Pisis, llegó tu momento y esta semana estamos con el tarot de los ángeles de la guarda. Este tarot es magnífico porque te trae el mensaje de tu ángel de la guarda. Uy, 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 mientras estamos preparando, vamos a presentarnos. Soy Betty Villalba, fundadora de Mystical Academy y creadora del programa ELCA, experta lectora en cartas angelicales. Este es un programa que te lleva de la mano a convertirte en una profesional para que hagas lectura de cartas del tarot y del oráculo angelical. Si estás interesada en formar parte de este programa, aquí debajo te dejo el link para que puedas acceder a toda la información o mándame un mensajito al WhatsApp y te paso toda la información. También puedes escribirme en un inbox, ¿ok? Vamos a ver, Pisis, el mensaje de tu ángel es, rodéese de personas adecuadas. A ver, los ángeles te dicen, es el momento de que crezca en el plano espiritual. Tu ángel guardián es el que te está hablando. Con el debido respeto, a veces digo tus ángeles, pero en este caso es tu ángel guardián que te dice, Rodéese de personas que le quieran y compartan sus creencias. Acepte la ayuda de los demás. Actuar de forma convencional quizás le dé la confianza, pero su corazón puede que tenga ganas de probar ideas nuevas. Rodéate de las personas que van a darte ese push, que te van a entregar toda esa energía contagiante de hacerte saber que tú puedes, que logras absolutamente todo lo que tú deseas. Así es que ponte las pilas y rodéate de ese positivismo. Es lo que tu ángel guardián quiere recalcar hoy en ti. Si este mensaje te hizo clic, recuerda que te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente video. Namasté.